Música Como siempre M3 presente en los mejores eventos de la ciudad, aquí les tenemos una exhibición de trompos que se hizo en Motor Masculp. Música Hola, bienvenidos a M3, mucho gusto Nicolás, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy buenas noches a todos los amantes de los eventos a motor, estamos acá en Plaza Mayor en el evento de Motor Masculp. Nicolás, para todos los eventos que aún no lo saben, ¿qué es Motor Masculp? Motor Masculp es un encuentro nacional que se realiza en la ciudad de Medellín, donde se convocan todos los, el culto de los vehículos V8 clásicos americanos. Nicolás, y este año has incluido tu evento dentro de la Feria de Autopartes, ¿por qué razón? Correcto, la industria de autopartes es muy significativa para el país, ellos tienen y celebran una Feria Binacional de Repuestos, a la cual le querían dar un ingrediente más de adrenalina, de calor, de mujeres, de motores, y es lo que hemos logrado en esta versión. De mujeres, la chica Moro Masculp de este año, ¿cómo la ves? Pues hombre, me quedo sin palabras, realmente tenemos unas candidatas muy lindas, muy preciosas, y vamos a ver qué sucede mañana en la premiación. Nicolás, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en M3. Gracias a ustedes, muy amable por visitarnos. M3. M1. M3. 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 M4. Y m3. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!